Vamos a arrancar con la primera rolita para la banda que viene a bailar Aquí iniciamos Buenas Noches Ritmo Échale Llegó el Hijo del Sapo Llegó el Hijo del Sapo Llegó Anónimo 16 Y toda la bandota Música Suena Dicen Si de buenas organizaciones quieres saber Estrellas del éxito Y toda la bandida U Tienes que conocer El Zonra El Terco Emilio Bravo Juanito y el Blade BICP Marquitos JG La Zonra USA Andrés Dreamer Torrice Escapulín Cruzito El Bay Silver King Capulín en el pecho Superior Sleepy Chewy Spocky Bachata Sony J El Pride Suena para el chamaco Venga para Ese camarón y el Santillo El Tommy Boquichambele Suena para el maldito J Yudi Castillo Pulquita Muñeca Muñeca Lo dice El Terco 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 Esta noche el villano Sonido Tuiza Sonido Máser Mi canal Dice de México Salimos A Tiu Yelce Llegamos Otra organización Armamos Sangre Solidera Así nos llamamos Esta noche Suena para El Esboqui El Lobo La Mario Ortiz Peñita Adita La Maggi Pompeyes Grampi Parónico Latino Lupita Quintana Miguelón Y Mancito Junior Marcos Humberto Y los que faltaron Suido Sin Má Suena para Dice que bailen las luces Que retumen las bocinas Llegó la baby Maniática A la mejor cabina Esta noche Contigo Si ve Solido Sin Esta noche Los maniáticos De antaño Ese niño Flow Julián Ese Luis El Pijas Josué El Chato Y todos Los que faltaron Solido Sin Marcos En vivo Marcos En vivo Echale Miguelón Suena Dice amarillo Como el resistón Verde como la mota Con las papis Y mamis La mera bandota Llegaron las chichoncitas Chichis pa' la banda Esta noche Esta noche Araceli Desde Bridgeport Conérico La china de Brookie Esta maldita Ye Suena pa' la ye Venga pa' la ye Le duela Le duela Que le duela Que sigan llorando Las perras Pura chichoncita Pura chichoncita Solido Sin Dice 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 Lluvia Lluvia Tormenta Nevada La nueva era Anunciando su llegada Que suene Pura nueva era Pura nueva era Imparable Morales El Johnny El Alvin Snappy David Vázquez Sentavito Y el Kevin Danny Lady Sonny Snoopy Son impactante Ryder Jerry Hernández Chico de Amarillo Erick Sánchez Memo Mix Sonido Tsunami Feliz cumpleaños Al famoso Chabaco Sonido Sin Suena pa' la Llegó el Choby Jimmy Ya nos acompaña Choby Échame a tu hermana Tírame a tu prima Poderosos de la cumbia Hasta Hasta la muerte Lo dicen los más marihuanos Y cogelones Alcohólicos Los que no pagan chance Porra Scrappy Voy 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 Bandy Lucero Chalupa Churumá Junior Loquito Spy Mi parcerito El traqui Chino Spy Dice ya presentes La Melanie de Brooklyn La familia Jennifer Para Fanny Pérez Cortés Puro Cortés Esta noche la Leona Deysi Sandoval Feliz cumpleaños a la güera Sonido Sonido Ve Y se va Bueno pasamos y caballeros Estamos abriendo Esta noche Primer número La noche la Leona Deysi Sandoval La Leona Deysi Sandoval La Leona Deysi Sandoval